El brote de coronavirus sigue afectando al deporte día tras día, sin importar la disciplina. Esta pandemia ha provocado que las diversas instituciones en el mundo deportivo tomen acciones en el asunto y se han visto obligadas a realizar los eventos sin público o incluso suspendiéndolos como una medida de prevención. Las autoridades italianas fueron las primeras en confirmar que frenarían todo tipo de actividad deportiva hasta el mes de abril para evitar la propagación del virus, por lo que la Serie A tuvo que parar. La pandemia no es una palabra que usan lentamente. La Liga de España también decidió suspender el campeonato durante las próximas dos semanas. A pesar de que la primera decisión había sido llevar a cabo los partidos a puerta cerrada, después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la enfermedad como una pandemia, se llegó a la determinación de detener las actividades. En Inglaterra, equipos como el Arsenal y el Leicester han entrado en cuarentena como medida de prevención, ya que algunos jugadores han presentado síntomas de coronavirus. Sin embargo, la Premier League no se ha pronunciado al respecto. Pese a que ya se terminaron las primeras cuatro eliminatorias de los octavos de final de la Champions, la UEFA analiza suspender tanto la Liga de Campeones como la Europa League y ya se han suspendido los partidos de vuelta entre Manchester City y Real Madrid, así como Juventus y León, ya que tanto Merengues como Bianco Neris permanecen en cuarentena para prevenir el contagio. Y el riesgo en el roce en un deporte de acción como es el fútbol existe. Sin embargo, no solo el fútbol se ha visto afectado. En la NBA ya hay dos casos confirmados de deportistas como Rudy Gobert y Donovan Mitchell, que han dado positivo en el COVID-19, y la Liga ha decidido detener los Juegos de forma indefinida. Ante la confirmación de estos casos, la MLS también anunció que suspenderá sus actividades por los próximos 30 días, lo que genera que los compromisos internacionales en la Liga de Campeones de CONCACAF también se han pospuesto. Eventos deportivos como la Fórmula 1, el circuito de la ATP, básquetbol de la FIBA o de la Euroliga, entre otros, también han sido cancelados. Están suspendiendo competiciones de todo tipo de deportes. En México, la Liga MX anunció que aún no ha tomado la determinación de parar y ha tomado medidas preventivas como que no habrá saludo de manos entre jugadores al inicio del partido y que todo jugador que presente un cuadro gripal deberá ser excluido de cualquier partido oficial. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal Mexicano aseguró que los eventos masivos en el país se analizarán en concreto de acuerdo al riesgo que representen para la posible infección y propagación del coronavirus y que hasta el momento no corren riesgo espectáculos deportivos. Lo que ocurre en otros países no implica que se tenga que hacer en los países vecinos, expuso el subsecretario. El problema que hay atrás de todo esto es que la gente se está infectando y se está muriendo. La gente que no tiene reservas fuertes en el cuerpo, que tiene los pulmones lastimados por el cigarro, se puede, se puede liquidar. Comunicado oficial, suspensión de la Liga MLS, fíjate, la MLS. Se suspenden todos los partidos por 30 días, con efecto inmediato ya que la Liga continúa evaluando el impacto del COVID-19 que le llevan así, con su equipo de trabajo médico y funcionarios de salud pública. Todos están equivocados menos el cheliz. Comunicado oficial, la Liga de Campeones de CONCACAF suspende también. Teniendo en cuenta el desarrollo o los desarrollos de anoche, incluidas las nuevas directivas emitidas por países, ciudades y estados, hemos decidido suspender la Liga de Campeones de CONCACAF con efecto inmediato. ¿No hay juego hoy en la noche entonces? No. Ya viene Cruz Azul de Los Ángeles a México. ¿Ya vienen de regreso, cheliz? ¿Por algo será, cheliz? ¿Por algo será? Me rompieron mi jueves. Pues vete a tomar un trago. Un trago. ¿Sigue enfrente? Que pintaba para hacer el partido más atractivo. A ver si no te contagia el coronavirus a alguien. ¿Hay riesgo, cheliz? Hay riesgo. Y el riesgo mundial. No tengo los pelos de la mula en la mano. No, ni la mula tampoco la tienes. No, la mula tengo millones de mulas. Mulas. Pero si hay países mucho más avanzados que México que han reducido todo, es por algo. Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, toda Europa, Estados Unidos. ¿Por qué les han pegado fuerte? Claro, porque los países turísticos se mueren más de otras cosas. Nadie hace nada, hijo. Sí, de las guerras. No, no, ve la maquinita de aquí abajo, cómo la rellenan todo el día. Todo el día la andan rellenando. La maquinita. La maquinita de cositas, de comidita. Ah, bueno. La gente sigue muriendo de eso. Yo te he visto ahí. Se sigue muriendo de aceites. He estado viendo. Nadie hace, nadie, nadie. Veinte pesos para sacar tu refresquito, tus galletitas. No, si es una pandemia. Es una pandemia. Cheliz es de café. Claro, es una pandemia. No, 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 no. Todo el día soy de café, pero... Pero, bueno. Hombre, hagámoslo. Cheliz, siempre será mejor prevenir que lamentar. Está bien, está bien. Mejor de más que de menos. Está bien. ¿O tú crees que cuando vino la peste todo el mundo decía, no, no, es mentira? No le tocó. No le tocó. No le tocó a México. No, no le tocó. Yo eso de la peste lo leo en los evangelios que gusta que la gente se caía y pasaba Jesús y lo sanaba. No, no, eso de la peste no le tocó. Jesús decía ciertos milagros, pero no le tocó. A entender, diarios ya unos. Bueno, pero ojalá estuviera Jesús aquí para que desapareciera el coronavirus, ¿no? Y José Ramón, ¿tendría entonces, si ya estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que suspenderse la Liga MX, yo tendría que, yo la suspendería y de inmediato, de inmediato. ¿Por qué? Porque es contagio persona con persona. No es contagio de que vas caminando por ahí y ya te contó. ¿Cuántos había ayer afuera del estadio de París? Unos tres mil. Tres mil. Así como que tres mil o como diez mil. Ok, bueno. Tres mil. Ok, pero. Y estaban todos hechos una peña. Y está mal, Chely. Afuera del estadio. Y está mal. Y está mal. Por algo no los dejaron entrar al estadio. Que luego les valió y se fueron a festar. Estaban ahí. Estaban ahí. Y estuvo mal. Estuvo mal. El partido fue a puerta cerrada. Claro. Y la Liga MX. Ya lo decía Menotti. Fútbol sin público no es un fútbol. De acuerdo, de acuerdo. No es agradable. ¿Sabes quién lo acaba de decir LeBron James? Sí. Que prefiere no jugar que jugar sin funcionar. Bueno, yo creo que de las peores cosas que te pueden pasar, seas director, director técnico, jugador, incluso directivo, aficionado. A puerta cerrada. Bueno, a puerta cerrada, el fútbol le es horrible. Sí, sí, de acuerdo. Es la verdad. De acuerdo, de acuerdo. Lo toman como castigo. Aparte, el golpe económico. Pues, ¿sabes qué? Estaban vendidas la totalidad de las entradas. Me preguntaba a la Barcelona qué iba a jugar con el África. Sí, ya. Ellos dicen, perdimos seis millones de euros porque se perdieron. Pero no importa, dijo el Barcelona. Contra el Rami. Mientras se pueda evitar el problema de contagio, adiós el dinero. Tiene mucho valor. Porque, ¿qué estás haciendo al impedir que el público asista? Contagio. Evitar los contagios. Y los contagios se dan afuera del estadio. Bueno, pero estuvo mal, Rafa. El estadio estuvo vacío. Sí. Pero... Y los aficionados estuvieron mal. Pero, ¿entonces no? Es cuestión de que... Nada. Es cuestión de que no se... No permitan que el aficionado se acerque al estadio. Tiene que haber una conciencia social. Todos a su casa. El problema es que no hay conciencia social de la gente que va. Vamos a espiar a ver... Y dices, no pasa nada. Y ahí vas. Y está pasando. ¿Cuánta gente del mundo? No acaba de salir positivo un jugador de la Juventus. De la Juventus. Y otro de la NBA. Y otro de la NBA. Ya dos. Ayer salió positivo uno de la NBA, Rudy Gobert, y suspendieron la liga. Hoy, un compañero suyo dio positivo también. ¡Gracias! ¡Gracias!